El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, destacó que la firma del Acuerdo de la Matrícula Cero pasa a la historia nacional como una iniciativa que se gestó desde el departamento a través de su universidad pública. Consideró que este es uno de los pasos más positivos en medio de la crisis más profunda que ha vivido la humanidad por la pandemia. Hay que reconocer la iniciativa de nuestro rector Jairo Torres Oviedo como presidente del SUE, quien tomando al departamento de Córdoba como piloto en medio de la crisis de la pandemia el año pasado, convocó a autoridades locales, a la gobernación, alcaldes, puso el tema sobre la agenda de la opinión pública en el departamento para hablar de gratuidad en el semestre. Nos sentamos a la mesa, nuestro gobierno nacional escuchó y mandó un mensaje claro al resto del país, a todas las universidades, coordinó y articuló de manera muy favorable y positiva y decretó en efecto esa gratuidad del semestre. El mandatario seccional resaltó que la gratuidad, además de considerarse una gran noticia para los jóvenes, debe convertirse en una política pública porque la educación cambia territorios y garantiza seguridad. Y con seguridad, viceministro, esto tiende a convertirse no solamente en una política del gobierno Duque, sino en una política de Estado. Hacia allá debemos ir para reformar estructuralmente la situación en educación y facilitar el acceso, porque la educación es ese motor de movilidad ascendente, porque la educación cambia vidas. Recordó que para la época de la pandemia, Córdoba fue la única región que habló de la gratuidad de la matrícula, la hizo con esfuerzo propio liderada por la universidad pública y hoy es grato saber que el modelo es referente nacional.